Coño, y si sale luego los pickings en el dibujo Es verdad, eso lo han editado que fui pa' ahora, chaval Digo, oye, eso, pues si antes no estaba Son buenos esos, tío, a mí me llaman, parece que están chulos Pues dicen que los bananes es feo, pero los tío otros que ha visto son useless Es que los han buffado en el último panche Pues los bananes es feo porque dicen que tienen un sesenta y pico por ciento de winrate Es que ahí se ve que la gente ya sabe usarlo y es como yeyye, ¿sabes? Si los usan en plan para hacer campeonatos y dejan al Eric cogiendo experiencia o algo así, ¿sabes? Si los dos hacen campeonatos, el Eric coge experiencia en una línea en plan Yo el Eric, que se le... uno de los tres ruas Cuando empecemos me aviséis Ya, ya hemos empezado a grip, oye ¿No jodas? A no Que estaba buscando la pu** canción del Cachibu de Cachivaca, joder Voy No, ya no Lo tengo en Youtube Bueno, Vido, te has caído ya Ya he vuelto Y he abandonado el combate ¿Dónde voy? Uuuu No me acordaré que tenemos stun, tío Uuuu No, ¿por qué la ha empujado? Puta planta, tío Va a salvar el puto Reiner, joder Pero yo llegaba, hostia ¿Me voy yo solo medio? Me venía, sí Yo me voy abajo porque el gilipollas este me ha enseñado también para arriba Y viene aquí desde... Vente abajo conmigo, Vido ¿Voy yo solo medio? Pues... Te te comete la gente Ah, que salió tarde, no sabía a dónde ir, macho Pero... la se escucha perfectamente, que... Rápida y silenciosa Hostia, lo que pega a ese tío, ¿no? El que... El que es main... Parece Heimerdinger, chaval Igual el gaslow de este Sí Tío, deja de pelear, puto Reiner, colega Ese lo tiene mi hermano Al gaslow De hecho, es el que más nivel tiene Claro, es su main A mis hermanos le llaman los Heimerdinger Los Heimerdinger Esto parecido, tío Sí, porque pone torretas y ya Como lo haga bien como tu hermano Estamos jodidos, eh Y encima lleva en el cabezo al tío Es asqueroso que da puta mierda Os dan tirones, ¿verdad? Sí, me están dando tirones Sí, es cuando... Es cuando pasa Es cuando salen los templos Con tirón No, pero... El otro día, no, tío Hoy, sí A mí me pasa muchas veces cuando... Se te dan los objetivos Es el juego en sí, tío O sea, hay veces que... Vamos al templo, Vido Muere, chavales, tío Vente para arriba Uy Sí, sí, a mí me están dando tirones No sé por qué, tío No, ahora ya no Montado, ¿no? En... El pony Sí Vamos a coger el del medio, nosotros Estuve jurando que te curas tú también Eh... Ruba, ¿vienes o... Salsa? Sí Sí Ay... La virgen En todo mundo vamos a perder, eh Tch... Ay... Bueno, se me ha dado, chaval, más tierna Oh, tío, me ha matado Voy, voy, tengo la fuente Pregale A ver, coge el de mí Lo tengo casi entero Ay, lo tengo casi entero Pégale, Reynor, pégale 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 A ver si viene Vido a curarnos, tío Que si no... Pues yo, porque si no estoy... Estoy muerto, tío De lugar este... Métete, métete, tío Que no lo pillen ellos Vido, te necesitamos Wow, no aguanto una mierda Me han matado, tío Nah, nos han quitado lo último, eh No podía hacer nada Me estaban ya reventando Sí Hemos cogido casi entero, pero nos han quitado los cuatro golpes estos cinco finales, tío Joder, loco A uno de vida Mátala, mátala Ahí, ahí, ahí ¿Vos tú le habéis conseguido algo arriba o no? La hemos cogido un rato, pero la han cogido hasta el final ellos, al final Y nos han matado dos Tiene una bazur, ¿no? Sí Sí Es que no me he dado cuenta hasta que yo ya la salgo De repente la cura media vez y le digo Qué coño está pasando O le ha puesto un escudo o algo así Dismuradín, sí, claro Déjame en mí, tú, te deco, vete Ah, perdón Joder, pero es que siempre tienen el del medio al puta bazur este asqueroso Ahí va, que cuela el taucho, eh Nosotros por aquí puseamos y ya está Bueno, le estoy poniendo tierno al beluga Benduga Se llama así Oh, buena, Vido Un volemos toreado, eh ¿Ya ves? Estuve jugando otro rato sin parar, Vido Viendo la torreta Podemos tirar una torre aquí, eh Sí Joder, es que aquí tiene esto yendo de torres de estas de mierda Qué pesado es Va a salir abajo, es el siguiente El siguiente este El siguiente este Yo voy a tener que ir a la torre O sea, si voy a pusear este me piro Ahí está Bueno, igual no me hace falta porque Voy abajo, voy abajo yo Voy a ponerme el ulti de los pros, tío Pégale, pégale No voy a llegar, eh Otra vez a escapar a uno de ellos Vale Sí, lo he lo matado Chivo, como contigo Con este y conmigo Para matar a los bichos Vamos Vamos, fie Voy, os ayudo Que esta ulti, tío, se me da super mal La he fallado entera Vienen, eh El rollo, yo tengo ulti y tal Uff, les he stunado a todos Eh, todo soñado, macho No he hecho jugar este juego una vez Vale, vale, ya, ya Si no tenemos que pelear ya más Me ha quitado, tío Me ha quitado, tío Lo he matado, chaval Lel Te has comido el rayo Sí, lo he quitado Me he intentado salir, pero no No puedo ¿Qué hay eso? Wub, 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 wub Ese es el debido que... Pegarlo, supongo Pero vamos, es una mierda Ah, no lo he visto ya, todo No supongo, porque no sé Que salía He visto todas las volteas de todo el jefe No, un círculo y nos ha unido a todos No, no, no No, no, no ¿Qué haces, tío? Te has tuneado seis días ¿Te has tuneado? Sí ¿Qué te has tuneado? No sé Algo Estoy llegando Estoy aquí Go Ojo Que tenia ese volte Cargó la de los pros La de los pros se coge las dos La de los pros de verdad Quiero dar cambio No, estaba, estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Es la de verdad, digo, peño No lo habíais visto, ¿verdad? Sí, yo sí No Yo no Yo sí, pero pensaba que estaba backeando Y lo que está haciendo es meterse la cristalidad No sé, a mí esta ultima no me gusta mucho, pero bueno, por cambiar. ¿Hacemos campamentos o algo de eso o qué? Los pros se cambian, o sea, depende de la composición del equipo del otro. A ver, esta está bien, pero es difícil de meter, o sea, es bastante difícil. Yo no sé ni lo que hace. A mí no me gusta mucho, pero... A mí no me gusta nada más. Lo que pasa es que entiendo que la otra, y además quita más. Pero claro, si te meten un stun estás jodido con la otra. Adiós a la Ruba. Uy, casi. ¿Salo? Anda abajo. Al que sea, da igual. Podemos venir aquí Bidu y yo y los demás arriba, tío. No hemos matado a él nosotros. Mira arriba, que os podéis. Ruba, ves arriba. Me cago en todo que me has jodido la mente con ese campeón. Quídate de ahí, Bidu, quídate. Se va. Oh, directo a Ruba, a muerte. Sí, claro. Bien. Me encerra a mí. Pégale a este, sí. Está allá por parte de la mitad, cogí ahí. ¿Y qué hacemos? ¿Ciamos el chompo ahora o qué, Chuhi? ¿Cómo? Ah, sí. Porque... ¿Me puedo ir? Así me voy. Claro. Ahora los he encerrado a ellos, a los dos. Ahora sí. Bueno. Vienes, viene a por ti, viene a por ti, viene a por ti. Ya, ya termina esto. Que vengan todo lo que quieran. La primera era para que se confiaran. Este lo hemos cogido entero, eh. Dice el tío, Dean Muradin. Mira el daño que lleva Reynor. ¿Qué es eso, tío? ¿Por qué los Reynor que nos tocan son Broza? 8000, tío. ¿Pero qué mierda es eso? Si es que... No me jodas. Llevo yo casi el doble, tío. No estoy pegando mucho tampoco. Llevo yo el doble y soy un puto tanque de mierda. Va a coger su campamento, Bidu. Vamos a hacer camp... Ah, mira, lo acaban de coger ellos, tío. Vamos a hacer este. Lo puedo hacer yo solo. Hacer el de abajo. Ya, pero bueno. Esto es para hacer el de abajo. Este tío hay solo. Ah, bueno, ese no. Ese no lo puedo hacer solo. No, no, digo esto, digo esto. El que es de 2. Cuidado que te encierro. Ah, tío. Es que esta ulti es una puta mierda. Atrás. Oh, vámonos. Retirada. Bueno, chavales. Yo si meto la ulti ganamos la tip fight. El de abajo, el de abajo. El de abajo roba. Están aquí estos, eh. Estoy llegando yo también. Luchamos y pasamos de hacer camp. Hay tres personas, eh. Uh. Hostia, tira la ulti sin querer, tío. No, ya, pues síguela. Sacularnos. Ya, claro. No lo voy a cancelar. Yo soy más duro que las piedras, eh. Que duradín. Es más duro que durín. Y alto. Muy durín. Que llego. Nuestro visto grande ha hecho algo, tío. Mira a este como se la come. Cuidado que estoy sin todo ulti de la sorpresa. No, si. Yo estoy stuneado. Me va a reino y por qué no ha peleado. No sé, no ha hecho nada. Nos pilla por Detroit. Nos pilla por Detroit. Hola, aquí está. Me voy. Sí. Yo que me meto ahí yolo, tío. A correr. Castigao. Vido, spamea la Q pero a muerte, o sea. Adiós, le quito mil. Me estoy spameando, nene. Tú que te pines así, pues. Le quito mil. Go, 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 go. Pusis. Joder. Cierro yo con ellos. Vamos. Vamos, pequeño. Sí, señor. Así se hace. Sí, eh. Vamos a quitarle. Tú mil, tío. A minis y estructuras. Está rotísimo eso, ¿no? El qué? Ese talento. El segundo talento. Mira, el melhor. Lo puedes mirar, ¿no? El amigo esta. ¿Qué hace? Joder. Está pop eso. Pero que quita mil. Ha salido arriba, eh. Ya estoy yo. Me cago. Voy yo también. Puta madre. Y yo. Necesitaréis curación, ¿no? ¿O qué? No, porque casi mato a Falsta. De hecho, Rupa, si quieres, pues sea un poco ahí, eh. Vale. Ahora que vas con los bichos esos. Todos los demás arriba. Puto caballo. Nunca me acuerdo. Va, que ya voy más rápido. Ahora sí. Vale. Han venido a por mí, eh. Estoy más roto que Rotini, tío. Buah. Me ha metido la ulti, tío. Qué hijo de puta. Mira cómo lo he dejado, chaval. Buah. Buah. Qué suerte. Bueno, da igual. Les he tirado todo esto de abajo. Solo que quitan los altares. Pero para las torres de las puertas no me van a imparar. A ver si me puede hacerse un campamento, tío. Super disparo. Sí, tío. Joder. Lo ha dejado uno, tío. Sale el boss en venta. Pues deberíamos hacerlo. Será un placer. Tío, qué. Abazur, ven aquí, ven aquí. Abazur. Abazur que muere de un ataque. Qué pussy. No. Pussy. Se puede tener otras puertas. Tío, hago los campamentos de dos Qs, eh. Qué coño es esto. Vamos a hacer de ti. A hacer de poca. Mira el boss. Mira lo que le quito de primero. Qué es eso, tío. Son 1.200. ¿Por qué no me he puesto en un caso de talentos? Está rotísimo. Me he arreignado el muriendo. Vamos al perino, vamos al perino. Oh, qué bueno soy, tío. Oh, qué destrozo. El destrozo. Pues ahora llego yo. Madre. Pues no habré curado, tío. Pues no habré pegado yo. Oh, vos, vos, vos. Y el ruba soporteando, tío. Podría. Oh, tío. Estaba ya a la mitad de vida en este momento. Ah, tío. Se ha recuperado. El ruba soporteando, eh. Que es el que más daño lleva. ¿Cómo soporteo? Cuidado. Ah, tío. Ni le intentas quemar el pez. Cúrame, ¿no? No tengo nada, eh. ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? Pues intentar matarme. No, intentar matarme a mí. Es más troll aún. No tengo nada. Oye, no tengo nada más. Que no se ruaga pero yo llevo más daño que tú. O sea. Madre. No le había dado la B. De todas maneras me refería a eso a teamfight. No en general. Ahora llevas más daño que yo, pero antes no llevabas más daño que yo. Que me refería a la teamfight, no en general, de todas maneras. Ya me dicesan de mierda. ¿Qué templo vas a ir? O sea, te estoy ganando con el ulti mala. O sea, es que estoy roto. Ah, vale, la cosa está amarilla es que van a salir esos templos, ¿no? Sí, abajo hay otro, ¿eh? Mira, tú conmigo aquí, Vido, y los demás abajo, y ya está. Un caballo, hostia, tío. Hostia, tío, esto hay. Mira, Chuhi, mira el acampamento este. ¿No son pájaros? No son la cuya, ¿eh? A ver, mira. ¡Ojol! ¿Qué viene? ¿What the fuck es eso, tío? 1.400 habrá quitado. Esto está ganado, ¿no? Supongo, si pillamos los dos templos. Sí, tiene bastante buena pinta. Básicamente, ¿no? Para que a lo mejor ahora vienen ellos. Pues que vengan, bienvenidos a mi morada. Quita el coño, Chuhi, que te muere. Voy a coger el altar y voy para allá otra vez, Vido. Ya, ¿me curas o qué? No. Yo estoy lejimos. Ahora sí, si quieres. Bienvenidos a mi morada del daño. Voy a coger el altar, tío. Que nos quedan los cuatro tiros estos. Muy bien, qué roto estoy. ¡Eh, le he matado! Ya gané eso, ¿no? No, no. No. Porque el trabajo ya lo he cogido. Pero... Pensaba que aún quedaba, también. Voy a coger el altar este, tío. El... El guard. ¿Eh, Vido, pego o no? Estoy roto, bebé. Tiramos ya el altar directamente, ¿no? Mira, mira, otro el campamento que hay ahí. Ha ganado, ¿no? Más el suyo. A ver si ganamos el campamento solo ya, directamente. Vamos a lucharinos, tío. Cada que tenemos el... ¡Apazur! ¿Dónde? ¡Caese! ¡Oh, no! Imposible. Ese sí es mío. ¡Qué maldición, ese no le he visto yo en toda partida! ¡Está mal, entonces! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me muero! ¡Eeeeh! ¡Ruba, que me llevo sin buena! ¡Mira! ¡Un ulti, fab! ¡Oh! ¡16.000 de daño a Ruba! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es un noob? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es un noob? ¿Por qué no sacó 20.000 de daño a estructuras? ¡Uy, muy útil! ¡Sí, muy útil! ¡Muy útil! ¡Muy útil! ¡Muy útil! ¡Suscríbete a las estructuras, no el daño a Herbes! ¡Gopla y PV! ¡Gopla y PV! ¡Puede hacer 0 y perder! ¡Puede hacer 0 y 0 y ganar! ¡Nene! ¡Juega a los Sims o al Tetris! ¡Pero esto no porque es PVP! ¡17 de K de mierda que se ha hecho el puto Rey Norte!